La verdad sobre el misterioso caso de Hakan Nordkvist El no tan misterioso caso de Hakan Nordkvist Muchos han oído hablar del caso de Hakan Nordkvist La historia comienza con un hombre promedio en una ciudad promedio dentro de un país promedio bajo la diferencia de que involucra un salto en el tiempo al año 2042 para ser exactos Hakan Nordkvist empezó a hacerse un nombre dentro del universo del internet gracias a su blog y a un vídeo que decidió subir Dentro del blog publicó su historia Como un 30 de agosto del 2006 experimentó un salto hacia el futuro que culminaría con el encuentro de sí mismo pero dentro de 38 años Todo sucedió en la tarde del 30 de agosto Era un día hermoso y me encontraba en mi camino hacia mi casa después de un día de trabajo en Fargestaden Cuando llegué a mi casa encontré algo de agua en el piso de la cocina Se trataba de una fuga Fui por mis herramientas y abrí las puertas del fregadero y empecé a trabajar Cuando llegó el momento de examinar las tuberías estas me parecieron algo más lejos de lo que recordaba Tuve que gatear adentro del gabinete y mientras más avanzaba más descubría que el camino continuaba Continué gateando y avanzando cada vez más dentro del gabinete Al final del túnel vi una luz Y cuando llegué allí descubrí que estaba en el futuro Me encontré conmigo mismo Una versión futura de mi pero con 72 años El año era 2042 Le hice muchas preguntas para verificar si realmente era yo Lo raro era que él conocía todo sobre mí Donde escondía mis cosas cuando estaba en primer año ¿Y cuál fue la puntuación en el partido de fútbol contra Basson Orra en el verano de 1988? Él lo sabía todo Hasta teníamos el mismo tatuaje Aunque el de él ya estaba algo descolorido Me platico un poco de las cosas que sucederán Pero no mucho Y le prometí no contárselo a nadie Grabe un poco en mi celular Desafortunadamente la calidad no es tan buena Pero es lo que tengo No me importa si la gente piensa que soy un mentiroso Sé que no lo soy Tuve un encuentro conmigo mismo en el futuro y estuvo bien Es todo lo que sé Pero si me paso a mí Lo más probable es que le haya pasado a alguien más La diferencia entre la historia de Hakan y la del resto de las leyendas urbanas Era que él afirmaba poseer una prueba del evento Un video donde sale el mismo con su versión futura Ambos sonrientes y comparando el tatuaje Como era de esperarse La historia así como el video Atrajeron la atención de los medios instantáneamente Llegando a extremos virales Mucho se ha rumorado que el video de ninguna manera es fraudulento Y de que sí Efectivamente el señor Nordkvist viajó a través del tiempo Una muy bonita historia Salvo que todo es un fraude La primera pieza para resolver el misterio empieza con AMF Una aseguradora sueca que se dedica al mercado de las pensiones Básicamente se dedican a administrar los recursos destinados para tu retiro ¿Qué tiene que ver una aseguradora de pensiones dentro de la historia de Hakan Nordkvist? Tiempo después de que Hakan decidiera subir la historia Junto con el video Al internet Recibió una oferta de una productora Matching Films Para realizar un documental basado en su experiencia Lo curioso del caso es que dicho documental fue patrocinado por AMF Ahora bien Al ser una compañía aseguradora en cuanto a las pensiones Su publicidad se enfoca en plantearle al público la posibilidad de empezar a hacer un plan de retiro ¿Y cómo logra esto la mercadotecnia? Con comerciales como el que sale en el enlace de la descripción de este video Chequen el eslogan El futuro Una buena razón para empezar un plan de retiro La mercadotecnia Dentro de AMF Es plantearle al público iniciar un plan de retiro Haciendo uso de escenarios donde los espectadores se ven confrontados con su futuro O sea se La vejez Cabe mencionar que la campaña de AMF Del año 2008 Ganó el Grand Prix Media dentro de los premios de Cannes Lyons Un certamen celebrado anualmente en Cannes Que premia lo mejor dentro del rubro de la publicidad Entonces Si juntamos todas las piezas No resulta tan inverosímil creer que la historia del sueco que viajó a través del tiempo Haya sido en realidad una estrategia mercadotecnica dentro de internet La cual fue producida por una aseguradora de pensiones para hacernos pensar dos veces acerca de nuestro futuro Veredicto final Las mentes detrás de la agencia publicitaria que gestiona la mercadotecnia de AMF se merecen Definitivamente Un gran aplauso Gracias por ver el video Ver Veredicto final